¡Amor! ¡No! ¡Mire las películas! ¡El loco no la va a intentar! ¡Mirela! ¡Quieta! ¡Carlos! ¿Será que me puede regalar un poco de sal? ¿Me estás pidiéndose? Puede que las brujas son las que piden sal, ¿no? ¡Brua! ¡Brua! ¡La mamía de su casa! ¡Por eso suegra, usted! Que tú me tienes temblando de noche y de día ¿Qué están viendo? Ah, hice la película al medio de terror que salió ¡Ay, yo me la quiero ver! ¡Alos, Carlos! ¡Marica, miren! ¡Mate una cucaracha! ¡Ay, no! ¡Una cucaracha! ¡Ay, no! ¡Una cucaracha! ¡Esa, marica! ¡Miren, escándalo! ¡Es la nueva película! ¡Yo la quiero ver! ¡Ay, sí, marica! ¡Yo también! ¡Ay, no, merma! ¡Qué venimos a ver películas y no estar pegados en este celular! ¡Mauricio, ahora que quede dormido! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Ahora solo falta que llegue Emily Pero si ya llegue ese papi ¡No, no, no, no! ¡Mauricio! Ya, 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 ya No te preocupes Voy a ver quiénes así pierdan toda la vida como la primer protagonista de la película ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya! ¡Se murió! ¡Adi qué es! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Pero me fueron los datos! ¡Ese marica de un día a todas me van a matar del susto! ¡No jodas! ¡Ay, amor! ¡Acompáñame al baño! ¡Vaya usted! ¡Ay, acompáñame porque me amé! ¡Sí, amor! ¡Si el baño está ahí nomás! ¡Ay, no, amor! ¡Pero justo en el momento donde se enteran que el dinero del asesino! ¡Ay, este marica sí! ¡No jodas! ¡Amor, amor! ¡Eso me está moviendo! ¡Ay, no! ¿Qué son? ¡Ay, amor! ¡Al fin se acabó la película! ¡Ahora sí le vamos a quedar solo! Bueno, muchachos, ya se acabó la película ¿Cómo les pareció? Bien No, a mí sí Yo no sé por qué me puse a ver películas de ron ojo Es que qué película más buena A mí me gustó La vamos mañana, ñero Bueno, chayita, chayita Ya es un poquito tarde, ¿no? Hasta mañana, que es que no sé Ahora sí, amor, perdón ¿Y qué hago salir de la tarde? Yo con este susto, ni por el puto, me quedo sola Todo se derrumbó dentro de mí